y como todo un catracho voy a intentar hacer baleadas déjeme su comentario si usted también puede hoy voy a hacer las pelotitas y las voy a dejar reposar por 10 minutos por 10 minutos bueno pues aquí estamos ya aprendiendo mis amigos déjeme su comentario si ustedes también pueden siempre con su risa así que no déjeme su comentario y las vamos a poner acá también aquí tengo ya los rigolitos miren y pues miren la estamos poniendo acá bueno amigos pues aquí usted las puede hacer ya echarle lo que usted guste aguacate, aquí tenemos quesillos, huevos, grigolitos usted le puede echar a esta carne lo que usted desee es ver no ¡Gracias!